Un despelote completo. Todo un despelote. Así terminó lo que inició como un compartir entre vecinos para ver la final de la Copa América en el barrio Andalucía. Cinco minutos después de finalizado el partido, un hombre en alto estado de embriaguez intentó pegarle a una mujer que estaba en la zona y es atacado por otros vecinos. En medio de la rilla, un hombre con un arma cortopulsante lesiona a tres sujetos que tuvieron que ser trasladados en una patrulla de la policía a un centro médico de la zona. Me gusta ver jugar sanamente, pero ya con problemas, lastimando a los demás. No sirve, eso no es fuego, eso no es mirar, eso ya me llama vandalismo y el que se es cuando van robando. Para los vecinos estas situaciones son una radiografía de nuestra sociedad que ante la falta de tolerancia y cultura resuelve sus problemas a los golpes. Todos los días en Bogotá o en cualquier sector es lo que tenemos, inseguridad. ¿Falta de tolerancia de pronto de la ciudadanía? De pronto un poco y lo otro falta de seguridad, policía no hay. Hacen un llamado a que el fútbol y cualquier otra situación se viva en completa paz y que la intolerancia no se convierta en muertos o heridos. Fuerte porque eso no debería existir eso, todos somos colombianos, somos personas igualmente de aquí de Colombia para que estén en esas vainas y en Estados Unidos para que hacer eso no vale la pena. Uno de los jóvenes heridos de 29 años de edad se encuentra en una vía de cuidados intensos de las heridas causadas, todo por la intolerancia. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!